bueno en este día vamos a hacer el unboxing de nuestro trípode robótico que es de 360 y aquí como podemos ver bien una excelente presentación trae sus diferentes características trae las especificaciones técnicas este es importado directamente por nosotros vamos a ver por dentro que es lo que nos trae entonces él viene nosotros que ya lo habíamos abierto para hacer los ensayos entonces viene con sus respectivas instrucciones viene para descargar su aplicación bien sea para android o bien sea para ellos entonces aquí pueden ver aquí las diferentes instrucciones que nos trae por dentro nos trae el tipo de robotizado 360 viene aquí con unos excelentes desacabados un excelente material viene para para el celular lo podemos colocar bien en las diferentes posiciones como necesitamos nosotros grabar los vídeos viene muy es muy está de muy buena calidad y trae aquí nos trae para las las baterías entonces es muy fácil nosotros también les podemos vender las baterías aquí ya tenemos estas baterías marca beston que son de excelente calidad entonces vamos a proceder a colocarle las pilas para hacer los respectivos ensayos entonces aquí podemos ver utilizar tres baterías entonces las colocamos a cada uno y le colocamos la tapa listo listo ahí ya está prendido tienen en la parte de abajo también miren pueden trae para descargar la aplicación tiene algo muy bueno que si ustedes utilizan trípode que voy a hacer el ejemplo con este trípode que nosotros tenemos un trípode es pequeño y ustedes lo pueden lo pueden lo pueden atornillar y pueden utilizarlo con con el trípode lo pueden utilizar entonces es muy completo y lo pueden conseguir con nosotros ahorita vamos a hacer las pruebas de de movimiento para que ustedes puedan puedan observar bueno vamos a hacer ahorita los ensayos como pueden ver lo puedo utilizar de dos formas lo podemos utilizar así para grabar los videos y aquí ustedes lo aseguran o lo podemos utilizar de la otra posición entonces ahí tiene tiene las ambas posiciones que podemos utilizar en este momento lo vamos a ensayar con esta posición listo anteriormente nosotros ya habíamos descargado lo que viene siendo la aplicación entonces aquí la podemos ver es aquí está la aplicación apay guini abrimos la aplicación tiene dos opciones una para cámara y otra para hacer live entonces ahorita vamos a dar cámara entonces como ustedes pueden ver aquí está desbloqueamos con un clic aquí y miren que él ahí lo tenemos programado para foto pero miren que ya nos empieza a hacer el seguimiento de nuestro rostro tiene varias opciones aquí para el seguimiento del rostro ahí lo tenemos programado para foto podemos pasarlo también a la parte de video y como pueden observar él nos hace el seguimiento al rostro tenemos unas opciones para grabar videos entonces miren que podemos ser creativos y utilizar diferentes filtros que vienen preprogramados entonces para poder hacer los videos entonces miren que es muy completa muy completa la aplicación también podemos ver tiene efectos bueno efectos que de pronto creamos para nuestros videos efectos que queramos darles tiene módulo de belleza entonces aquí ustedes pues ya hay varias formas que ustedes pueden y los diferentes filtros entonces filtros para para la grabación entonces muy completo y ustedes aquí ya pueden programar en video pueden grabar cuantos segundos cuanto necesita puedes dirigirte para un lado puedes dirigirte para otro lado y él te va a hacer el seguimiento el seguimiento completo y aquí ya podemos cuadrar cosas de la cámara de zoom de todo lo que de pronto que nosotros necesitemos entonces es prácticamente el el trípode el trípode entonces es un trípode de excelente calidad se conecta muy rápido de pronto tener en cuenta que podemos trabajar con ambas cámaras entonces se puede trabajar con la cámara de la parte de atrás del celular o con la cámara de la parte de adelante de la cámara entonces como pueden ver ella me hace el seguimiento y tiene dos modalidades que una modalidad es a través de la detección del rostro tiene una segunda modalidad donde nosotros podemos a través a través de digámoslo así un ejemplo tenemos un gato o un perro podemos seleccionarlo aquí con el cuadro y él le va a hacer el seguimiento del movimiento que tenga que tenga que tenga tenga el gato entonces tenemos esas dos opciones seguimiento del rostro miren que nos hace un seguimiento o también el seguimiento de algún objeto que nosotros seleccionemos o de alguna persona o de algún animal entonces eso deben de tenerlo en cuenta del equipo que es muy completo lo que nosotros tenemos entonces muchas gracias por la atención